¡Hey que tal gente de todo! Estamos aquí en un nuevo video por el canal y esta vez este es mi primer video y bueno si no me da tanto voy a buscarlo en algún lugar y este es mi primer video en este canal vamos a ir viendo van a poder ver gameplays, vlogs y demás también les voy a dejar en el link de la descripción el canal de un amigo mío y si pueden ir y apoyarlo bueno no todavía no vayan a apoyarlo después en algún otro video voy a poner su canal por ahora no voy a poner su canal en la descripción y bueno solo les quiero avisar este solo es un video informativo para que estén al tanto de lo que voy haciendo por ejemplo no sé subo algún vlog cuando me vaya a algún lugar no sé y si por y si por ejemplo me voy a algún no sé alguna provincia yo vivo en Argentina y bueno si llega a venir algún amigo mío algún día haré un video con él obviamente pero por ahora no vino nadie o sea si ha venido gente pero no he grabado un video porque no tenía el canal hubiera tenido este canal desde el principio y bueno hubiera grabado el video y bueno así que bueno solamente les quería avisar eso que alguno en otros videos les voy a empezar a poner el canal de mi amigo en la descripción y bueno este será mi primer video y bueno solamente les quería avisar eso que si me quieren apoyar bueno apoyenme porque bueno me harían un gran favor y me ayudarían mucho hasta luego espero bueno que les haya gustado este video informativo aunque no divierte nada pero bueno también haré video reacciones con esto con esta cosa que son los lentes de videos virtual que luego haré los videos con él y bueno les quería decir eso chau chau amigos nos veremos en otro video Adiós.